Yo estoy contenta. Bien, muy bien. Volvemos al móvil de Juli Rof, 8 y 47 de la mañana, advirtiendo una situación muy complicada para los estudiantes de sociales. En este caso sabemos que en psicología pasa algo parecido, turno noche en especial. Zona de constitución, se les hace muy difícil la salida, están armando corredores, acompañamiento, grupos de Facebook, porque sufren robos muy violentos y situaciones, digamos, que les complican la cursada por la situación de inseguridad en la zona. Juli. Sí, María. A ver, estamos de vuelta en la Facultad de Ciencias Sociales. Esto es Santiago del Estero y Humberto Primo. Y efectivamente, el turno más complicado es el turno noche. Por eso, recién en una recorrida con alumnos que están llegando a su cursada, me decían, bueno, que el turno mañana no tiene las mismas complicaciones. Pero aún así, Carolina, que es alumna de Ciencias de la Comunicación, nos va a contar sobre algunas advertencias que recibió a través de difusiones de WhatsApp y demás. Buen día, Carolina. Contanos. Hola, buen día. Hola. Nada, nosotros en los grupos que tenemos de todas las comisiones, mandaron justamente ayer o antes de ayer, que tengamos mucho cuidado, porque en estos primeros días, si bien empezamos a cursar hace poco, más los que vienen a la tarde o a la noche, o muy, muy temprano a las 7, para llegar, o sea, desde 9 de julio hasta acá, o si vienen por las calles de adentro, está muy complicado y a muchos ya los estuvieron robando y todo. Yo la verdad que vengo a la mañana y después con mi grupo nos anotamos a la mañana, una de las razones fue por eso, porque bueno, no se ve mucha seguridad en las calles, y hasta viniendo a la mañana es como que tenés que venir rápido. Sí, eso me decías, que de 9 de julio hasta acá le meten pata. Claro, sí, sí, por más que sean dos, tres cuadras, como que no hay, casi que no hay gente. Es más, nada, ahora cuando venía, apareció uno que tenía un pierna mala y justo había un policía, entonces como que a uno le da tranquilidad, pero la verdad que no sé si a la tarde o a la noche, nada, cuentan con eso. Y el hecho de tener que anotarte en la mañana, ¿te complica pensar en trabajar por esto que decís? Y por ahí sí, porque los trabajos por ahí son de 9 a 3 de la tarde, te salvenía a la mañana, te queda de 3 a 9 de la noche, entonces tú tenés todo el día por cursar a la mañana. Yo la verdad que arranqué este año, pero nada, sí, o sea, es un tema que se habla en los pasillos, el tema de la inseguridad y todo. María. Ahora, Julia, es curioso, ¿no? Que en lugar de buscar una solución, porque es un foco de estudiantes, decíamos, son 5 carreras en la Universidad de Buenos Aires que están en social, en sociología, comunicación, relación al trabajo, ciencia política. Ciencia política y trabajo social, ¿no? Unos 20.000 estudiantes que se mueven en esa zona donde lo que tienen que hacer es, digamos, comunicar la solución, los corredores o si van a reforzar la seguridad en la zona, lo que fuere. Tanto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque, digo, si tenés 20.000 chicos moviéndose en ese punto, una cantidad de robos frecuentes y situaciones a más de violencia que ponen en dificultad, además, la cursada de estudiantes, no parece algo ser tan difícil de atender. Yo lo que buscaría es una reunión con, nada, ahora que hay ministros de seguridad, qué sé yo, llamarlo a Bursaco, a Horacio Rodríguez Larreta, a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, y que ofrezcan soluciones, no WhatsApp de consejos, de cómo nos ayudamos entre nosotros. No, igual, eso es entre nosotros. No, ya sé, ya sé, pero es poco. Igual, digo, es más, la cantidad de chicos que andan por esa zona, que están estudiando, es mucho más, porque la UAD está ahí nomás, a cinco o seis cuadras, y todos van a la misma estación de subte, que está ahí el Lima y el 9 de julio. Exacto. Como vos decís, María, por supuesto que desde el centro de estudiantes, desde donde se mandan esos consejos, esas difusiones, esperan respuesta tanto del gobierno de la ciudad como de la propia Universidad de Buenos Aires, porque ya instaron a ambas autoridades a, bueno, a obtener algún tipo de respuesta respecto de esta situación, que ellos mismos denuncian que en la primera semana de este ciclo lectivo recluseció muchísimo respecto del año anterior, que ya venía con sus complicaciones. Sí, pasaba también en Plaza de Mayo con los estudiantes del Nacional Buenos Aires, son lugares donde están identificados que por ahí van con celulares, que tienen, digamos, los chicos, y son lugares de robo de celulares, son chicos, bueno, en este caso ya son estudiantes universitarios, pero sabés que tenés un conglomerado de gente que se mueve diariamente con celulares en esa zona, ¿no? Bien, Juli Rofo, entonces, desde la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, zona de Constitución, con este factor de preocupación para los estudiantes y las estudiantes. Gracias, Carolina, también. Gracias, Juli. Gracias, un saludo para todos. Gracias. 8 y 51 de la mañana. Estos son los B-50.